Va sacando Sikri Interpellé, ahora sí, esta pelota muy bien allá, entra Cecilia, y de Buller, entra dos mil, de Buller, de Nata Rich, Natalia muy bien, Gina, la zurda, imparable, la zurda espectacular, va controlando, la zurda, la balota, Rosa García la coloca, allá va Natalia sacándola, quieren tocarla, dejando el globo, allá va el balón, tocha, y para esa pelota, Gina Torrealba, viene Torrealba, Rosa acomoda muy bien, la alba le la para, María Richa, la salgada al mate, no la serve, Cecilia está ahí, Denise nuevamente que se le va, y ahí está, la impulsa Roseletti, va controlando nuevamente la zurda, bien controlada Rosa García, vamos al aire, ahí está, allá van llegando, la salgada se la van a colocar nuevamente, entra para elevarse, controla esa pelota, Rosa, entra la zurda, y ahí está. Buena recepción de Natalia, entra a la zurda, Número 9, 1 por 1 el marcador, Ayababania, quiere matar, Yanquiran, Hoyutú, entra para matar, para Natalia, levanta Rosa, se mete muy bien Cecilia, doble esta pelota a Yanquiran, Hoyutú, entra para aclarar, Gina que la para, se mija el gol, Hoyutú, entra para recoger muy bien Gina, levanta, ahí se la ve el otro punto, apalando Natalia, ponte la Gabi, me pone la vacina, Rosa que levanta, entra muy bien David, la viene parando Gabi, Cecilia, Denise, se gana Alemania el primero, medalla de bronce en este décimo mundial, ahí va, Arian Rolma, Maykert, apalando muy bien ahí Gina, Denise, Aprovechando Cecilia, entra Gabi nuevamente, al fondo, aprovechando, allá va el balón, hacia atrás, Josefina Capote, Lázaro González, con todo, 16 del 4 al 19 de octubre, por América, tu canal de luz, entra muy bien allá, la Capote, aprovecha allá el chilán, rompe, va parando desde abajo, Hoyutú, Sumay tú, entra Claván, Josefina Farrell, entra Claván, Nancy González, entra la Capote, Gaby, allá va la pelota, Annalisa Uribe, el temate vertical, y en forma espectacular allá, Josefina Capote, y gana la pelota, el equipo jugador, la pelota, Sandra Lima, Ana Claudia, buen bloqueo, por lo espectacular, Ana Lucía, buen bloqueo de Gaby, Deniz, bien colocada por Rosa, juegue, Gaby, Yohutú, entra por el campo, Gaby, va aclamándola al fondo, Ganyan, Hoyutú, está parando, el balón sobre el campo cubano, ahí a la vida acomodando, momentáneamente, Nancy González, buen bloqueo, y punto para Perú, está, bien, bien, y en la pelota, ay, usted lo lee mañana, en Deporte Total del Comercio, va corriendo Cecilia, Natalia, la ha expulso sobre el campo de Brasil, María Richa, la ha salgado al mate, bien parada por Cecilia, está ahí, sobre el fondo, Yang Yo-Kyung, Tong Maizú, va parando Gina, entra David, se mete muy bien, y, trae esta pelota, la contigo, el balón sobre el campo chino, Lian Yang, Yang Chin, Hoyutú, Fontefina Fardin, Norcal Estamblet, Fontefina Capote, allá va la pelota, Fontefina Capote, Fontefina Fardin, tal vez campeón, se forma increíble, el equipo chino, ahora este, funcionando normal, este Antonio, mi Z Antonio, este, Brayul, bastante bien, María Isabel Salgado, y punto para Brasil, la clara, y gira Uchoa, punto para Brasil, y ganó, dos segundos, punto para Perú, aquí me estaba andando, ahí está en la suplente, bueno, Tertillé, gana pelota Alemania, para Perú, a sacar cecillas ahí, muy bien esta pelota, las alemanas, tocan la net, las alemanas, y punto nuevamente, para Perú, nueve para Perú, la jugadora de Perú, lucha cerrera, lucha que tal, es América, bueno, que todo, un saludo muy cordial, a la familia, y estamos muy contentas, porque hemos obtenido, para pasar a las finales, muy bien, felicitaciones, y ahí está Rosa García, Rosa, Rosa, vamos a ver, si conversamos con Rosa García, Rosa, y recuperó el servicio, el equipo peruano, y se corrigió el marcador, y punto para China, y punto para Perú, cuando hay consecuencia, punto para Alemania, en el estado, del 4 al 19, al centro, Mónica Diu, jugadora de un metro, punto para Perú, para conseguir, este esferico, Aute Oldenburg, Ariane Rolman, vuelve a salvar, allá, la jugadora, Aute Oldenburg, y punto para Alemania, venciendo el primer, 5 a 13, la pelota va afuera, y punto para Alemania, y un saludo, y punto para Perú, primer pep, 15 a 13 en Alemania, 12 pep, 16 a 14, ganó Perú, tercer pep, 15 a 9, ganó Perú, Denanti González, servicio para China, en el rechazo, Kino, una de las jugadoras cubanas, y el día ya anda, número 2, elevándose en el aire, y sacando la pelota, hacia un pasado, para ganar, a dónde para atrás, servicio para China, cuando está sin la, le paran el mate, servicio para el equipo chino, no le alcanza ninguna, de las jugadoras cubanas, y punto para China, ven allá, María Santa María, Bagali Carvajal, consigue el servicio, se pierde fuera, y el servicio, va por el equipo de China, a Sarita Pinedo, a Eduardo San Román, ya va un centro, un paráquico, rica y rica,